Acabamos con Ángeles y Diablos, del otro lado del estudio, aquí en La Velada. Sí, claro que sí. Esa siguiente canción que vamos a tocar. Es una canción para alguien de aquí de Tijuana que ya murió. Con mucho cariño para él, para Ricardo Sánchez, donde quiera que se encuentre. Aparte también, aprovechando, quiero mandar un saludo. Hay tres personas aquí que quiero mucho, que son mis hijos, que es Alejandro, Joana y mi mujer, Marión. Va a dedicar esta canción para ella y para todo el público de Tijuana, para la gente de Ensenada y para la gente aquí de Tijuana. Gracias. Gracias. Y que siempre serás fiel, mi amor, si te doy mi corazón. Si te doy mi corazón, di que no me olvidás, di que siempre serás bien. Mi amor, si te doy mi corazón, si te doy mi corazón. Si te doy mi corazón, llorarás, dime mi amor, que no cambiarás jamás. Cuando logres comprender nuestra gran felicidad. Di que no me olvidarás, di que no me olvidarás jamás. Di que no me olvidarás jamás, si te doy mi corazón. Cuando logres comprender nuestra gran felicidad. Cuando logres comprender nuestra gran felicidad. Si te doy mi corazón. Si te doy mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. ¡Gracias!